Bueno, y vamos a presentar vía Sky a nuestro buen amigo, Romeo Lemus. ¡Romeo! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! Hola, Will, ¿cómo estás? Bueno, ya sé que estoy en blanco y negro, ¿no? Pero quiero saludar a Romeo Auerbach y a Aldo Álvarez. Will, muchas gracias por la oportunidad. Y qué bueno conversar con ustedes y aprender de ustedes esta noche. Un abrazo. Ah, mira, la vieja escuela está diciendo que va a aprender de los milenials. Oílo, oílo. ¿Cómo están funcionando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué actitud están asumiendo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Como jueces del Tribunal o están asumiendo una actitud como políticos? ¿Verdad? Porque dependen de los partidos políticos. Nosotros sabemos obviamente cómo está conformado el Tribunal Supremo Electoral y es difícil pensar que hay independencia en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Basta ver, mejor dicho, el magistrado, ¿no? Que corresponde o responde al IFMLN dentro del Tribunal Supremo Electoral y así sucesivamente. Cada uno tiene su patrón. Entonces, es difícil creer que no hay un dolo, una maniobra, una tetra, como tú dices, respecto a este tipo de candidaturas. Yo creo que eso es, mira, hasta normal. O sea, no es correcto, pero es normal. Sabiendo quiénes son los magistrados y de dónde vienen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pero para mí me resulta bien extraño que hoy lo inscriben a Romeo y el lunes a temprana hora ya tiene la demanda redactada, hecha. Dos igualitas, la de Arena era igual. Firmada y sellada y otra demanda en el mismo formato, solo cambiaba el nombre. La directora del COENA la presentó. Solo cambiaba el nombre de quien la presentaba, pero el formato es el mismo. O sea, como que la misma máquina, la misma letra, el mismo error de ortografía, todo. Ellos dicen, es lo mismo, por ejemplo, que llegue un candidato de nuevas ideas y que llegue un candidato de gana. Es decir, porque hay una alianza clara entre los dos partidos políticos que va a favorecer la votación en la Asamblea Legislativa al presidente de la República. Entonces, ellos no hacen diferencia en este momento, no hacen diferencia, porque ellos están viendo un enemigo. Incluso, me atrevo a decir, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, están viendo un enemigo para sus intereses incluso. Pues, o sea, todos sabemos lo que viene, ¿no? Si en la Asamblea Legislativa obviamente tiene mayoría el presidente de la República. Ok, dice el presidente Bukele, queda claro que los diputados nunca financiaron legalmente el FOMILENIO 2, dice, y tampoco las pensiones de los veteranos, ni el FODE, dice. Todo lo que dijeron era mentira, hasta sus alcaldes engañaron, dice. A los de arena y los del frente no los quieren ver y ni les creen. Y los veteranos son muchos, tienen necesidades, no hay que jugar con ellos, porque sus necesidades son reales y arena y del frente se han acostumbrado a engañar. Lo que pasa es que es una estrategia que vienen desarrollando desde hace bastante tiempo. Es decir, eso de asignarle fondos al sector tal, al sector B, al sector C, aunque sea inconstitucional o que aprueban ahí en la Asamblea Legislativa, lo hacen precisamente, obviamente, son cascaritas políticas, pues, ¿verdad?, para que el presidente después se vea en la obligación de vetar esas inconstitucionalidades y justamente, como dice Romeo y como dice Aldo, luego poner en contra del presidente de la República a estos sectores. Esa es una forma de ir desgastando al presidente de la República, según ellos. La gente ya se va dando cuenta que estas son artimañas viejas de arena, artimañas viejas del partido Frente Faramundo Martí. Así han actuado siempre. Esa ha sido la forma de legislar ellos desde la Asamblea Legislativa. Está preguntando aquí en YouTube una persona que dicen que la persona se siente engañada porque, por dos cosas, dice, porque ha visto una foto con Photoshop arreglada de una candidata que no se parece a como ella es. Will, Romeo y Aldo. A ver, ahí sí hay, además del Photoshop, obviamente, ¿no?, que hay una estafa en cuanto a la imagen. Yo creo que hay que irnos un poco más de fondo. Por ejemplo, el nuevo frente. Esa es una estafa, esa es una gran mentira del partido Frente Faramundo Martí. Eso es como querer ponerle al lobo una careta de gatito rojo, ¿no? Porque, ¿sabes qué? En realidad, ¿qué ha cambiado del frente, decime? O sea, ¿qué hay de nuevo del frente? ¿Cuál es el nuevo frente? Yo sé. Poner dos o tres... ¿Ah? Hay una cosa nueva, que los comandantes eran pobres y hoy son millonarios. Ok, pero vaya, pero poner dos o tres rosas, cambiar los colores, degradar los colores, avergonzarse la bandera, decir que es un nuevo frente, eso no cambia nada en su esencia. El frente sigue siendo el mismo. Sí, la gente está clara, Romeo. La gente está clara. Mira, es que mira, están haciendo el ridículo. Están llegando a hacer el ridículo, pero ya de una manera descarada. O sea, la gente ya... Ellos creen que estas estrategias que se están inventando, que los grandes iluminados publicistas que han contratado, que ellos son los que le han dado estas estrategias, miren, escondan la bandera y ahora aparecen hasta poniéndose les títulos de arena y no aparece la bandera de arena en ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué están agarrando el color celestito? ¿Cuál es el debate en este momento del partido frente a Fragundo Martín? O sea, el debate del frente no es cuántos diputados vamos a sacar. Es hasta penoso que Nidia Díaz diga que van a sacar 27, creo que es una hora, y que van a sacar la misma cantidad y ver si rascan un poquito más. El debate que tiene el frente en este momento es ya por el control de lo que queda. ¿No te has fijado que hace poco salió una señora miembro de la Comisión Política y está reclamando fuertemente porque está siendo atacada por otros dirigentes del partido frente a Fragundo Martín? Es decir, que el FMLN ya sabe qué cantidad de diputados va a sacar. Es decir, que el FMLN sabe que ya nada más es un tuquito de carne que se lo están peleando, ¿no? Y no están preocupados y no están haciendo campaña ya para ver si aumenta la cantidad de diputados. Porque eso ya está sellado. Ellos están ya peleándose por el control de lo que va a quedar del frente. Bueno, algo similar está pasando en Arena también. Ahora, Romeo, yo voy a aprovechar con ese tema para decirle a la población, para que no les demos gusto, qué es lo que quieren. Arena, FMLN y los chiquitinadas, los más chiquitos que ellos todavía, Nuestro Tiempo, Vamos, el PDC, su sueño dorado, ellos saben que están mal, su sueño dorado es tener 29 diputados. Te voy a decir por qué. Juntos, sumados todos. Que no lo van a lograr. Ni 29 van a tener juntos. Porque con eso van a amarrar elecciones de magistrados de Corte Suprema, presupuestos, préstamos, elecciones de fiscal general. Esa es la clave. El pueblo tiene que entender que a todos esos juntos no les tiene que dar ni cerca de 29. Porque con eso ellos van a amarrar los dos tercios. Esa es la clave. Ellos saben que están mal, Romeo. Lo que yo he dicho también es una cuestión de supervivencia. Bah, Romeo, tú tenés razón cuando decís que lo que están peleando es el pedacero, que el pedacerito que va a quedar de ese partido, de esos partidos. Pero no, también se están peleando la supervivencia, no del partido. Ya es personal. Ya la supervivencia es personal. Cómo fulano de tal y sultano y mengano van a quedar a futuro. Porque como ellos no saben hacer otra cosa y lo único que han aprendido es ir a estar mamando de la teta de la asamblea. Entonces, ¿cómo voy a quedar yo? Mira, últimamente he visto que han estado pasando de manera descarada un montón de asesores de la asamblea de los partidos a los institucionales. Veamos este video número 10 y mirá, mirá qué chafa, qué chafa la campaña supuestamente sucia o que están haciendo para que la gente no le dé los 60 diputados al presidente. Es que el problema de esta gente, mira, ya no es de rostros, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el Frente puede poner a los rostros más bonitos, que no los tiene, a los más frescos, que tampoco los tiene. Arena puede poner a las modelos que quiere, que desfilan ahí en la asamblea legislativa, algunas de ellas modelos, diputadas del partido Arena. El problema es de credibilidad. Es simple y sencillamente. Si tú puedes llevar, como dicen, mira, puedes llevar a lo mejor, al mejor actor, lo puedes llevar y decir que es ya candidato del partido Arena. No es problema de rostros, señores. Es problema de que la población perdió toda la credibilidad en los dos partidos políticos. Es problema de que la gente ya no le cree. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan y pidan los perdones que quieran pedir. Se inquen, se persimen, se pongan de cabeza. Y hablando francamente, cuando tú te pones a reparar un poco sobre todo lo que ha vivido la población salvadoreña, sobre todo lo que ha vivido la gente, sobre los 20 años de gobierno del partido Arena, sobre los 10 años de gobierno del FMLN, de verdad te lo digo, cuando uno se pone a reparar sobre cuántas cosas se pudieron hacer con el dinero que han saqueado y robado, es como una especie de película de terror o túnel del terror, en el cual has estado atrapado por 30 años y te han mantenido atontado. Pero cuando tú sales, terminas de recorrer ese túnel y ves hacia atrás, te das cuenta que de verdad el país está dando un giro importante. Todos estos 30 años es una especie de película de terror que ha vivido la población salvadoreña prácticamente. Ahora la esperanza obviamente se cifra desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, toma el poder y con una asamblea legislativa que esperamos realmente, yo sinceramente te digo, espero que esta asamblea legislativa esté a favor del presidente de la República, que pueda tener las herramientas el presidente de la República, porque si no es así, vamos a tener tres años de lo mismo, es decir, de estancamiento, de atropellos, de estar echándole zancadillas a las propuestas del Ejecutivo. Solo si tiene el presidente, digo, una asamblea que le acompañe en sus proyectos, vamos a poder ver un Salvador distinto, creo yo. Bueno, Romeo, te agradezco mucho tu participación y algo con que quieras finalizar tu participación, que le quieras decir al pueblo. Bueno, pues, mandarles un enorme saludo a ustedes, espero que estén bien, a Aldo, a Romeo, a ti, Will, muchas gracias. Y bueno, como siempre, decirles a las personas, si quieren escuchar mis comentarios, mis videos, mis programas, quieren ver mis programas, ya saben que Romeo Lemus News es mi YouTube, mi canal de YouTube, donde pueden encontrar todos mis materiales. Un abrazo para ustedes. Saludos, Romeo. Saludos, Romeo. Un abrazo.